La presentadora de El Gordo y la Flaca, de Univisión, lució sensual vestido semitransparente y escotado Clarisa Molina de Univisión. Foto, Instagram, Clarisa Molina muy regia y en el mejor momento de su carrera, Clarisa Molina está convertida en una de las mujeres más influyentes de las redes sociales latinas. Cada una de sus publicaciones levanta más de una ceja por su garbo y sensualidad. Este domingo la presentadora de El Gordo y la Flaca, de Univisión, compartió con sus seguidores un breve pero sexy video en el que lucía un vestido azul eléctrico con una gran abertura en la pierna. Con total actitud. Esta no es la primera vez que la finalista de Nuestra Belleza Latina 2015 eleva la temperatura en Instagram. Hace unos días robó sus piros con una minifalda de cuero en Las Vegas. Y es que la joven de 27 años no necesita enseñar de más para ganarse los más atrevidos piropos. Con mucho estilo guarda las formas y gana, me gusta, que se cuentan por miles. Punto. Muy elegante como siempre, Guzu. Increíblemente bella cara sonriente, te favorece ese color de vestido, que cosa más bella, comentaron sus fieles seguidores en la publicación. ¡Suscríbete al canal!